Viene el ataque, Negri Azul. Les vamos a compartir con la audiencia porque puede ser un dato que podemos tirar, que puede ser de utilidad. Yo se me va a asistir en ese dato que vamos a tirar. Anthony, Anthony que la toca atrás con Britos. Va a la marca, no te puedo creer, Sebastián Britos. Te lo dije y no me escuchaste, Britos. Gol de Michael Ferreira. Jorge, bávate y lo pido, por favor, dejá de mandar a hacer estas cosas. Y Anthony, despertate porque si no, Fénix va a seguir de largo. Lo acabamos de hablar, Rosy. Gol de Fénix en un toque corto entre Anthony y Britos. Voy a recuperarme y te la dejo a vos, Rosy, porque estoy a un paso de morir. Crónica de una muerte anunciada. Esto ya se veía venir, qué error groserísima la salida que tuvo el arquero Sebastián Britos, que sale, los defensas de Liverpool dejan solo al arquero de Liverpool. Y ahí es cuando llega Michael Ferreira en solitario y pone el 1 a 0. Merecido este gol para el conjunto de Fénix que estaba queriendo desde hace rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!